Queremos preguntarte algunos datos de color, de primera mano. La comida escasa y la bebida abundante, ¿qué hay de cierre? Yo te tiro todos los tips del día después, viste. Estás bien informado. Sí, la comida floja. Encima el primer plato, cuando nos traen el primer plato, nos vienen a decir la producción que estemos preparados porque venían dos ternas y después nosotros. Por lo tanto, no queríamos comer y esperamos. Ganamos, después vino todo un recorrido que te llevan detrás del escenario, fotos. Claro, perdimos 20, 25 minutos. Cuando volvimos, el primer plato no estaba, se lo habían llevado. Por lo tanto, ya estábamos uno a cero abajo. Y después viene el segundo plato, el plato principal, que era un pedacito de asado así, un pedacito de asado, con un quinoto, una cebollita y un pedacito de zanahoria, me parece. ¿Asado con quinoto? Sí. ¿Dónde se ha visto eso? No, Martín Fierro. Martín Fierro lo he visto. Y, bueno, obviamente que el asado me lo comí. Creo que hasta la costilla lo masticaste. Y después el postre, que yo no soy de comer postre nunca. Sí, bueno, lo terminé comiendo porque tenía hambre. Y la bebida, sí. Canilla libre continuamente, las mozas, ¿qué querés? Champán, vino, gaseosa, lo que querías. Y nunca tenías el vaso vacío. Te veían el vaso vacío y te servían. Así que, pero bueno, es peligroso. Comer poco y tomar mucho es peligroso. ¿Qué es lo que te ha visto?